Hola, yo soy Gabriela, estamos al lado de la Escuela 311 en Ayum, somos Asociación Civil Pensar. Estamos trabajando en Puentes, que es un programa para revincular a los chicos con la escuela a través de lo sociocultural y lo socioeducativo. Hola, soy Alaniz, estamos haciendo cremas de lavanda, jarilla y muchas cosas más. En este momento realizamos cremas artesanales y estamos trabajando con las plantas nativas, con los chicos y ayudándolos en la escuela, viendo cómo van con sus tareas, viendo cómo están asistiendo, contenernos sobre todo en lo emocional y vincularnos a través de la ternura y del juego.